Hola, no hay dos sin tres, el programa de Pablo, Pachu y Freddy, y el programa de Sofobi. ¡Pachu! Bueno, hoy voy a dar la programación del nuevo Canal 9. ¡Pachu! ¿Estás Pachu? No, no estás Pachu. Decidle que estás. Este año llega a Canal 9, el show de Showman. Porque antes se llamaba de otra manera, pero como cambió de canal, ahora está acá y se llama el show de Showman. ¿Y dónde está Marcelo? Yo lo vi a Marcelo, si él trabaja en Ideas del Sur ahí, ¿eh? Yo lo veo que entra con vidrio polarizado negro. ¡Macho! Y llega para los chicos, para eso rock and roll. Todos sabemos que fue un pescado muy lindo y sucio. El programa de los chicos y del Corcho Rodríguez, que Corcho Rodríguez era el... ¡Pachu! Era el novio de Susana Jiménez, que la llevaba en moto y que tienen una casa en Pearl Harbor, donde tiraban las bombas. ¡Pachu! Llega una familia de barrio, llegan los Roldán. Con Miguel Ángel Rodríguez, con el Puma Uriarte Coiti. En los Roldán, hay uno que se disfraza de mujer. Yo sé quién es, el Gazaya. ¡Pachu! Señora. ¿Está Pachu? Y como si esto fuera poco, Canal 9 presenta a... No hay dos sin tres, con los tres chiflados del humor. Llamame a Pachu, decirle que esto es señora... ¡Pablo, Freddy y... ¡Pachu! Tengo ganas de seguir viendo a Pablo, Pachu y Freddy, que hacen un humor genial. ¡Pachu! Tengo yo ganas que Pachu venga, cuente chistes y me entretenga, y que me haga muy feliz. ¡Pachu! Bueno, ahora me tengo que ir, pero antes voy a contar un chiste. ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué? ¿Los pingüinos andan en moto? ¡No! Entonces atropecé una monja. Bueno, ahora me tengo que ir. ¡Chao! ¡Chao!